El 2019 está siendo un año difícil para la producción y para la economía, por lo que las empresas de transporte fluvial ya registran un impacto negativo. El volumen de carga ha disminuido casi un 20% en lo que va del 2019. La disminución se debió a factores como la sequía y las aguas bajas del río Paraguay, según afirmó Juan Carlos Muñoz, vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Y evidentemente lo más preocupante, o sea, la realidad más importante fue más del millón de toneladas menos, valga el juego de palabras, respecto a la exportación de soja. También la caída del precio de la carne vacuna afectó sustantivamente el volumen de carga transportada este año. De alguna manera paliamos el tema con el mineral de hierro brasilero que está en franca mejoría en cuanto a precios. Aunque debo reconocer que al inicio del año con la bajante que tuvimos en el río Paraguay y ahora que estamos volviendo a sufrir bajante, el volumen que podría ser mayor no lo estamos pudiendo transportar en la medida y en la dinámica que queremos. El año pasado cerramos casi con 23 millones de toneladas. Esperamos este año andar por una merma de un millón, un millón 500 mil toneladas en menos debido a las condiciones del nivel de las aguas y también a esa merma de producción a la que hice referencia al principio. Lo mismo ocurre con el tema de la importación. La importación ha caído casi un 15%. Eso reduce el volumen de contenedores transportados, que el año pasado es TEUS transportado. El año pasado estuvieron casi cercano a los 200 mil TEUS. Creemos que este año van a ser 160 mil TEUS. Entonces todo eso produce una reacción en cadena, una baja bastante importante en el volumen de carga transportada. Aunque todavía probablemente en el caso de la importación entre octubre y noviembre, como es habitual, la mercadería estacional de fin de año empuja un poco hacia arriba el volumen. Agregó además que preocupa la situación del río Paraguay que sigue en condiciones bajantes. Sin embargo, ya se están tomando medidas paliativas como la descarga en la zona sur de Pilar. El río Paraguay está bajando de manera constante hace dos meses. Y bueno, probablemente vamos a tener que hacer algunas descargas ya en la zona sur de Pilar, por ejemplo. Nos estamos preparando para operar en los dos puertos, el público de ANNP y el puerto privado que existe en la zona. Seguramente para paliar esa situación. Ha sido un año muy difícil por condiciones climáticas, por, como dije, la producción de soja. De alguna manera tratamos de incentivar la exportación y atender la exportación de soja en Mato Grosso Sur, que va cada año creciendo. Eso es bastante importante para nosotros como prestadores de servicios. Y bueno, somos optimistas en el sentido de pensar que los volúmenes van a tener un efecto de rebote importante para el año entrante. En el 2018 se había cerrado con 23 millones de toneladas y para este año se prevé una merma de 1.500.000 toneladas aproximadamente con la caída de producción de soja y con la bajante constante de las aguas.